El día de hoy con la actualización 26.20 dentro de Fortnite tenemos una muy buena noticia, ya que como lo pudieron ver en el título y como lo pudieron ver en la miniatura, tenemos un paquete y una skin totalmente gratis dentro de Fortnite. En esta ocasión, esta skin sería parte de la nueva campaña de Reinicio Un Amigo que tenemos disponible. Como saben y como ya lo estuvimos comentando, en esta nueva campaña tenemos una nueva versión de la skin de Madcap. De hecho, esta skin se desencriptó el día de ayer y esta nueva versión lleva por nombre Redcap. Personalmente, esta nueva versión de esta skin me parece algo verdaderamente increíble. La verdad es que esta nueva versión con los colores rojos simplemente me parece una de las mejores skins que ha llegado a Fortnite y lo mejor y lo más interesante de todo esto es que es totalmente gratis. ¿Qué es lo que tenemos que hacer o cómo es que podemos conseguir esta skin junto a sus otras recompensas? Bueno, en esta ocasión nos tenemos que registrar en la nueva campaña de Reinicio Un Amigo. Para esto lo que tenemos que hacer es ingresar en esta página, que el link te lo estaré dejando en la descripción para que puedas ingresar de una forma muchísimo más sencilla. Una vez que ya estemos aquí, como pueden ver, aquí ya nos aparece. Recomienda un amigo. Conéctate con un amigo y obtén el atuendo champiñón colorado de Fortnite y otras recompensas en el juego. Como pueden ver, las recompensas que vamos a tener disponibles serían tanto un aerosol o un graffiti. Tenemos lo que sería un papel, tenemos una mochila, tenemos un pico y por último, como pueden ver, y mejor recompensa, tenemos la nueva skin que la verdad y como ya lo estuve comentando, me parece una de las mejores skins. Lo que tenemos que hacer es bastante sencillo, ya que como pueden ver aquí nos muestran los pasos en específico. Inicia sesión en el sitio web con tu cuenta de Epic Games, elige amigos de Fortnite que cumplan con los requisitos y conéctate con ellos. Completen tareas juntos para ganar recompensas en el juego. Así que lo que tenemos que hacer con esta campaña y uno de los pasos principales es registrarnos en esta página. En esta ocasión para poder conseguir estas recompensas o para poder participar en esta campaña, como puedes ver, tenemos hasta el 9 de enero de 2024, por lo tanto tenemos bastante tiempo para poder ingresar aquí y para poder completar todas las misiones que vamos a tener disponibles para conseguir cada una de las recompensas. Entonces, una vez que ya estamos aquí y que ya sabemos todo el tema de las recompensas, aquí puedes iniciar sesión directamente en la parte de aquí arriba a la derecha o únicamente aprietas el botón de obtener el atuendo. Como puedes ver, una vez que lo aprietas aparece Unirse al programa. Además, debes iniciar sesión con tu cuenta de Epic Games para participar en Recomiendo a un Amigo 3.0. Así que únicamente le damos en Iniciar Sesión, obviamente va a iniciar sesión con nuestra cuenta de Epic y como puedes ver, si todo sale bien te da variada aparecer este siguiente mensaje. ¿Cómo funciona? Añade un amigo de Fortnite que cumpla con los requisitos en el sitio web de Recomiendo a un Amigo 3.0. Completa tareas junto con tu amigo y obtenga recompensas dentro del juego. Entonces, únicamente le damos Entendido y como pueden ver, aquí ya nos aparece la primera recompensa y ya nos aparece lo que sería la primera misión. Como pueden ver, por cada una de las recompensas vamos a tener que completar una misión en específico que la verdad es que no va a ser nada sencillo el poder conseguir este skin. De hecho, como ya conocen con otras campañas de este tipo, pues la verdad es que es bastante complicado por el tema de que usualmente nos piden bastantes niveles. Entonces, una vez que hayamos completado todos estos pasos, ya podemos completar la primera misión que sería crear una conexión. Únicamente le damos clic en el botón y como pueden ver, aquí nos manda a lo que sería este apartado. Aquí lo que tenemos que hacer es agregar a un amigo de Fortnite o compartir nuestra invitación. En esta ocasión puedes darle directamente aquí Agregar un amigo y como pueden ver, aquí me aparece toda la lista de amigos que cumplen con los requisitos que bueno, ellos me podrían ayudar a completar estas misiones que vamos a tener disponibles. Aquí a ustedes también les tiene que aparecer este menú y bueno, únicamente seleccionen algunos de los amigos que aquí tengan disponibles que bueno, pueden agregarlo directamente de lo que les aparece aquí o pueden buscar algún nombre en específico. Los requisitos que tiene que cumplir su amigo pues nos aparece directamente aquí. Los amigos que cumplen con los requisitos son jugadores que han jugado menos de dos horas en uno de los modos principales de juego de batalla campal o cero construcción de Fortnite, ya sea en solitario, en duos, en tríos o en escuadrón, en los últimos 30 días. Así que como pueden ver, este es el requisito principal para seleccionar a un amigo, así que únicamente de su lista agregan a alguno de los que ustedes quieran o que les pueda ayudar a completar estas misiones. Por ejemplo, yo aquí agregaría uno, así que únicamente lo selecciono, le doy a añadir y como pueden ver, aquí ya me aparece el siguiente mensaje. Añadiste a tu primer amigo en Recomienda a un Amigo 3.0. Comiencen a completar tareas de Recomienda a un Amigo 3.0 en Fortnite. Además, tu amigo obtendrá recompensas en el juego por completar tareas. Los amigos referidos no necesitan registrarse en el sitio web. Puedes revisar el progreso de tu amigo y compartirlo públicamente con un enlace, así que únicamente le damos a aceptar y como pueden ver, aquí ya completamos la primera tarea. Tarea 1 completada con, bueno, aquí me aparece el nombre de una de mis cuentas secundarias. Sigue completando tareas con tus amigos y ayúdalos a conseguir todas las recompensas. Puedes encontrar la próxima tarea en la lista de amigos, así que únicamente le damos a aceptar y como pueden ver, de esta forma ya conseguí la primera recompensa que sería el graffiti. Únicamente le damos genial y como pueden ver, aquí ya me aparece la segunda de las tareas con el amigo que aquí agregué, que en esta ocasión sería juegue una partida de Fortnite con el amigo seleccionado, así que tendría que jugar una partida con lo que sería mi cuenta secundaria, que bueno, en esta ocasión sería esta. Una vez que lo haga ya podría conseguir la segunda de las recompensas, que en esta ocasión, como pueden ver, sería el papel, que la verdad es que es un papel bastante interesante. Algo a tener en cuenta y uno de los puntos importantes, como pueden ver, podemos agregar hasta 5 amigos con quienes podamos completar estas tareas. Tal vez tu primer amigo no te está ayudando a completar todas y cada una de estas misiones para conseguir las recompensas, así que tal vez sería mejor agregar algún otro amigo que te pueda ayudar o alguna de tus cuentas secundarias. Tengan en cuenta que únicamente pueden agregar a 5 amigos que les puedan ayudar a completar estas tareas, así que traten de agregar a los amigos que crean que verdaderamente les van a ayudar a conseguir y completar todas y cada una de estas misiones y conseguir todas y cada una de las recompensas que vamos a tener disponibles. Las misiones en un primer momento, si se dan cuenta, parecen bastante sencillas, ya que únicamente es crear una conexión, jugar una partida con un amigo, sin embargo, conforme vayamos avanzando, pues las misiones se van a ir complicando un poco más, como por ejemplo la tarea 3 nos pide quedar 6 veces en los 10 mejores, creo que decía aquí, en Fortnite con el amigo seleccionado, así que como puedes ver, esta tercera misión nos va a tomar un poco más de tiempo. Con esta tercera misión lo que vamos a poder conseguir es la mochila. La cuarta de las misiones en esta ocasión sería eliminar a 45 oponentes en Fortnite con el amigo seleccionado, que esto, bueno, se puede llevar un poco de tiempo, pero la verdad es que es una misión bastante sencilla. La última de las misiones, y de hecho una de las más complicadas, como pueden ver, sería obtener 50 niveles de cuenta acumulativos con el amigo seleccionado, así que como pueden ver necesitamos subir 50 niveles para poder conseguir esta nueva skin totalmente gratis. Lo que nos comentan aquí es que los 50 niveles serían acumulativos, así que seguramente estos 50 niveles los vas a poder completar con tu amigo. De todos modos, esto es algo que tenemos que verificar al 100%, sin embargo, por lo que se puede leer aquí, seguramente con la cuenta de tu amigo o con la cuenta secundaria puede ser que subas únicamente 30 niveles y con tu cuenta principal subas los otros 20 para de esta forma sumar 50 niveles. Creo, y desde mi punto de vista, a esto es a lo que se refiere esta misión en el aspecto de los 50 niveles acumulativos. De todos modos, en cuanto lleguemos a esta misión, ya estaremos viendo si cada una de las cuentas tendría que subir 50 niveles o entre los dos tendrían que subir 50 niveles. De todos modos, es algo a tener en cuenta ya que puede ser que no todos tengan el tiempo para subir los 50 niveles de una forma sencilla. En el canal ya les estaré subiendo un video específico de cómo subir estos 50 niveles de una forma muchísimo más sencilla para que no tengan ningún problema en conseguir este skin totalmente gratis. Así que como pudieron ver, pues esta sería la nueva campaña de Recomiendo a un Amigo que la verdad es que es bastante sencilla. Gracias a esta campaña vamos a poder conseguir recompensas bastante buenas y vamos a poder conseguir este skin totalmente gratis que la verdad es que es una muy buena skin. Creo y sin duda alguna que la misión más complicada que tenemos es el tema de los 50 niveles, pero como ya lo estuve comentando no se preocupen que más adelante les subiré un video hablando específicamente de cómo subir los niveles bastante rápido para que no tengan ningún problema en poder conseguir este skin. Tenemos bastante tiempo para conseguir este skin ya que como lo estuvimos comentando tenemos prácticamente hasta inicios del 2024 para poder conseguir los 50 niveles y para poder completar todas las misiones para de esta forma poder conseguir esta nueva skin. Así que como pudieron ver, este sería el nuevo pack de Recomiendo a un Amigo que la verdad es que es bastante bueno y lo mejor de todo es que es totalmente gratis. Nos va a llevar algo de tiempo pero la verdad es que las recompensas que tenemos son bastante buenas. Y bueno, pues eso fue todo por el video. Si te gustó te desearía mucho que dejaras tu like y te suscribieras. Nos vemos en el próximo video.